Luego de inaugurar la Villa Selecta, como se le llama a este nuevo edificio donde se albergarán selecciones nacionales. Ahí está el nombre oficial, para ya no confundirnos nunca más. Residencial Villa Selecta, ese es el nombre. Es correcto. Residencial Villa Selecta. Bueno, bienvenido a la residencia. Ah, pero es que por eso te confundís, porque decía bienvenido a la residencia. Pero realmente es residencial Villa Selecta. Es que se utiliza más en un conjunto de casas, ¿no? De cierto tamaño, le pone residencial. Bueno, pero así sea. Está bien, que hagan lo que quieran. Bueno, y aquí están las instalaciones. Ahí está. No tengo muchos detalles sobre la capacidad del... Ni cómo va a funcionar, ni para qué va a... Pero bueno. Hay muchas preguntas alrededor. Digamos que es la obra de infraestructura más importante que hemos visto en la Federación de Fútbol desde que construyeron el auditorio Joseph Blatter, ahora Héctor Palomozón. Héctor Palomozón. 36 habitaciones dobles. Ah, ok. Las que tienes. Más espacio para comedor, lavandería. Hay que guardar estas imágenes. Y las fotografías del gráfico, Chelo. Para ver cómo terminan después, ¿no? Para verlas dentro de 10 años. Ok. Bueno. Porque a mí me da terror, porque fui testigo, me acerqué a lo que fue una impresionante vía olímpica hace unos años. Uy, sí, no. Y en qué estado se encuentra ahora. Tenemos declaraciones de los protagonistas. ¿Verdad? Escuchemos a Hugo Carrillo. Comencemos por ahí. Hablar del programa FIFA Forward es pensar en el desarrollo a través de las inversiones en las diferentes modalidades de fútbol. El presidente Infantino no solo dijo vamos a hacer infraestructura, no solamente vamos a hacer capacitaciones, sino que también nos dijo que iban a haber competiciones. Y es lo que ahora tenemos. Y él, hoy por la mañana, nos decía que el trabajo va para más. Esa misma demanda de mayores competiciones nos ha permitido, como federación, nosotros busquemos algo distinto como es tener una infraestructura como la que este día vamos a tener la oportunidad de inaugurar. La planificación estratégica definió como objetivo principal el realizar y aprovechar la inversión que FIFA hace, especialmente en nuestra asociación, para poder edificar esta residencia vía selecta. También así nosotros logramos cambiar el césped artificial de nuestra cancha número uno. También pudimos desarrollar capacitaciones. Sabemos perfectamente de la supervisión que ahora también FIFA hace sobre la inversión que hace en las asociaciones. Y nosotros nos sentimos muy satisfechos por ese seguimiento que tienen las auditorías en nuestras asociaciones, particularmente en nuestro país. El monto de la contractual que tenemos con la obra llegó al final a 2 millones 391 mil 919 dólares. Presidente, quiero decirle que nos sentimos satisfechos por esa inversión financiera que FIFA está haciendo. Usted recientemente en el mes de junio nos decía que como resultado de ese trabajo que las asociaciones miembros, usted incrementaba ese monto ya no son 5 millones, hoy van a ser 6 millones para el programa de Forward 2.0. Nosotros quiero decirle que vamos a tratar de también de hacer uso de esos fondos en la manera más eficiente a ustedes seleccionados. Estamos entregándoles una obra para el futuro, para los niños, para las niñas, porque esto es para ustedes. Esto que este día se está inaugurando es para que ustedes en un futuro puedan también sentirse muy cómodos y muy acogegados en lo que son las instalaciones de la residencial Villa Selecta. Hoy es un día feliz por El Salvador y hoy es un día feliz por FIFA. Porque hoy San Salvador y El Salvador es la capital del mundo, la capital del mundo del fútbol, al tener hoy una infraestructura que el mundo va a enviar a El Salvador. En países como este, para pasar al próximo nivel necesitamos infraestructuras y estructuras organizadoras. Vamos a crear juntos con UNCAF, con CONCACAF, con las asociaciones aquí presentes, nuevas estructuras. Vamos a invertir en competiciones de clubes, de selecciones, de jóvenes, de mujeres, de niñas, de niños, porque es así que podemos crecer y es así que con la base que tenemos hoy podemos de verdad tener la visión y el objetivo de mundializar, veritablemente, el fútbol que no tiene que ser solamente un deporte donde ganan los europeos y los demás pueden participar. Tiene que ser un deporte donde pueden ganar todos. Tienes un presidente de FIFA que está feliz porque El Salvador tiene también una historia especial en el fútbol. participó en dos mundiales, correcto, en dos fechas que han sido muy importantes por mi vida. 1970, primera vez, correcto, que fue el año donde nací, pero sobre todo también en 1982, un mundial espectacular por Italia, soy italiano, un mundial que Italia ganó y que El Salvador, en el cual El Salvador participó. Quisiera solamente asegurar a todos ustedes y a todo el país, a todo El Salvador, a toda Centroamérica, que la FIFA no solo está al lado de El Salvador y de Centroamérica, sino la FIFA está aquí, está o acá, no sé cómo se dice aquí o acá, o los dos, está con Centroamérica y estamos y estoy personalmente muy, muy orgulloso de estar aquí. Aplausos, por favor. Bueno, ahí está. A mí me gustó mucho un comentario que decía Rodrigo Arias este mediodía, decía Rodrigo, son como las visitas de la reina de Inglaterra a Australia, a Irlanda, a... A la India. A los países... A donde llega solo a... Sí, a Jamaica. Ah, ta, 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 ta. Y luego, obviamente, los verdaderos operadores del poder son los que después visitan esos países. Algo parecido va a pasar aquí, ya vamos a hablar de eso. Sí. Pero bueno, vino el señor e hizo lo que hace el presidente de la FIFA siempre, ¿qué es? Claro. Sonreír y mucha diplomacia. Y vino a ver su Commonwealth. Claro, claro. La sesión de fotografía estuvo. Buenísimo. Sí, parecía que esperaban todos a una estrella de Hollywood. Bueno, era el presidente de la FIFA, es casi una estrella de Hollywood. Y esa estrella de Hollywood es el principal de una película de Disney, cuando dice que el país goza de una maravilla de fútbol. Bueno, ahora, tenemos aquí unos datos que explican, bueno, que identifican, que especifican realmente de qué se trata la relación de la FIFA con El Salvador. Estos son los datos extraídos de documentos de la misma FIFA. Esta es la plata que la FIFA le ha dado a la Federación de Fútbol en los últimos dos años. En proyectos se han usado un millón veintisiete mil dólares, en gastos operativos de la Federación un millón y medio, y en equipamiento y viajes seiscientos veinticinco mil dólares. Es decir, que de los cuatro millones trescientos setenta y seis mil que había disponibles para ese periodo, ya se invirtieron, se utilizaron el setenta y dos por ciento. Es decir, tres millones ciento cincuenta y dos mil dólares. Por eso es que, claro, está Jan Infantino, es tratado con tanto cariño en todos lados, porque le da un montón de plata a las federaciones, a las asociaciones nacionales. Y bueno, de ese calibre es la inversión que hay, bueno, la inversión que FIFA ha hecho, o el dinero que ha entregado a la Federación salvadoreña de fútbol. Y además, veamos la otra gráfica, para el otro año prometen todavía más plata, ¿no? En el próximo año recibirán un millón de dólares extra, medio millón para gastos operativos en enero, y el otro medio millón en julio. Sujeto a ciertas condiciones, por eso es que el señor Carrillo decía que serán seis millones de dólares en el cuatrienio por este millón extra. Y además, además de esa plata, hay otro dinero para otros propósitos como capacitaciones. Este es un detalle interesante, mira, tienen derecho a dos millones de dólares extra en cualquier momento del ciclo, a partir de proyectos que sean presentados. Y además, tienen otro monto, otra cartera para capacitar a los árbitros en el tema del videoarbitraje. Son 16 millones de dólares disponibles para todas las asociaciones solo el próximo año. Es decir, plata, plata y más plata. Y eso se trata de la relación de la FIFA con las asociaciones. Claro. Es decir, fútbol negocio. Aparte de eso, los derechos. Los contratos de... Los derechos de selección nacional, patrocinador, lo que tú quieras. Los derechos. ¿Quién audita en estos momentos a estas personas? Solo la FIFA. ¿Y en la otra parte? ¿A quién? De los derechos. Ah, bueno. Como ya no reciben plata del Estado, pues fue una movida clara para no tener vínculos. Bueno, ahí lo que hay que aclarar es que cada asociación tiene el derecho de explotación de los productos de FIFA, Copa del Mundo, Eliminatoria de Copa del Mundo. Esas son las propiedades de FIFA. Entonces, ellos tienen la franquicia para explotar en cada país. Y también tienen la posibilidad de vender los derechos de imagen relacionados con esos productos. Pero en cada país, igual cada asociación está obligada a presentar cuentas a partir de la naturaleza de su persona jurídica en cada lado. En El Salvador, el que tendría que auditar esos fondos es el Ministerio de Gobernación a través del registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Lamentablemente, en el pasado ha habido poco interés de parte de esa institución por investigar y de parte de la Federación una intención manifiesta de no abrir sus libros. Pero obligados por ley están. Lo que pasa es que aquí ha habido mucha indolencia. Claro. En esa medida también hay aspectos muy importantes de una reunión con el gobierno. Correcto. Bueno, como ya adelantábamos anoche, que lo platicábamos en la radio, abrió una reunión. En efecto, se verificó el presidente de la República, acompañado por el presidente del INDEX, recibieron tanto a Jan Infantino como al presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que también estuvo en la reunión. Y, bueno, según reveló el presidente del INDEX en su cuenta de Twitter, vamos a revisar ahorita unos posts que publicó Yamil Bukele, profundizando sobre la visita, más allá de la foto, más allá de, obviamente, todo el protocolo, ¿no? Abiertamente, según fuentes que tenemos, se habló sobre la situación jurídica irregular que tiene la Federación Salvadoreña de Fútbol, que no está, no ha satisfecho, no ha resuelto, no ha podido cumplir con todos los requisitos para su inscripción en gobernación. Y también se habló sobre la posibilidad, que hemos venido discutiendo muchos desde hace dos años, o año y medio, de que este comité ejecutivo sea ilegítimo, ya que no solo su presidente representa a una institución, a una asociación que no es miembro legal de la Federación Salvadoreña de Fútbol, sino que también hubo otras personas que no tenían ningún derecho para estar en la Asamblea General. Y lo que habría dicho Infantino es que vendrán personeros de FIFA próximamente para verificar todos estos señalamientos. Importante, importante, importante. El presidente de la República también hablaba acerca de que se había comprometido con Infantino de gestionar que llegara una comisión de la FIFA para que arreglara irregularidades, una especie de normalizador, entiendo, y que una vez instalada esa comisión pueda generarse convenios directamente con la presidencia. Yo creo que el término ahí tal vez no sea normalizadora, tal vez es muy prematuro, ¿no? Sí. Pero en todo caso, si FIFA envía a sus expertos en estos temas estatutarios y verifican que hubo irregularidades en esa elección, como muchos lo sabemos, pues no hay más camino que instalar una, ahí sí habría que instalar una normalizadora mientras se acredita a todos los miembros de la Asamblea General y se lleva a cabo el ejercicio eleccionario y se elige nuevo comité ejecutivo. Eso ojalá se logre concretar por el bien y el futuro del fútbol salvadoreño. Ojalá. Al nuevo gobierno, a Yamil, pedirle que no se quede en solo una reunión en casa presidencial y un intercambio de abrazos y de regalos. El tema del fútbol es serio, es el deporte número uno en este país, el deporte de las grandes mayorías. Todos sabemos que está mal. El nuevo gobierno también tendría que ponerle algunos plazos, tanto a las autoridades de nuestro fútbol como a la FIFA, porque si no dejémonos de cuentos, tomen acción, intervengan. Es la medicina que tal vez salva a nuestro fútbol. Si no revisen los estadios este día, ¿cómo estaban? Además es una institución que ha perdido juicios por falta de transparencia, que no quiere mostrarle a la gente papeles a los cuales las personas tienen derecho a acceder. La gente que paga sus impuestos tiene el derecho a saber en qué se gastó la federación, el dinero de nuestros impuestos y la federación. No es una institución transparente que demuestre, que se muestre ante la gente que tiene derecho a conocer cómo se manejan sus fondos. La FIFA también se sabe de que, como dijo Chelo, va a armar una comisión entre la FIFA, el INDES y la federación de fútbol, para que sea parte de nuevo del sistema gubernamental. Claro, eso es importante también. Decía ahí... Que se someta a la Ley General de los Deportes, que está a punto de ser aprobada en su nueva versión. Esa era la de las peticiones. Exactamente. Lo de la Ley de los Deportes quería tocar yo justamente porque él decía que Infantil estaría de acuerdo en que la FESFUT se rija bajo esa ley por debajo del INDES. Esa nueva Ley General de los Deportes, por cierto, ahorita está en manos de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para que ellos decidan en qué momento se va a meter a una plenaria en fecha con punto único de agenda en la ejecución de esa ley. No va a ser ni esta semana, hoy no fue y tampoco será el próximo miércoles. Así que eso está, doctor. Muy bien. Pero yo lo que he notado también frente a una ley tan importante que a veces es el deporte para los padres de la patria. Dicen, tenemos 20 temas, el tema de deporte es el 19 y medio. Y lo tocan cuando quieren. No he visto a las fuerzas vivas del deporte opinar, generar criterios, juicios, conclusiones. No he visto a los grandes ex figuras del deporte salvadoreño revisando esa ley. Hay que tener cuidado. No se puede tratar tan a la ligera un tema tan importante que requiere de recursos, que requiere de la intervención de la empresa privada, la credibilidad, para un nuevo deporte en El Salvador. Bueno, tienen que también la fuerza viva del deporte que tú señalas, interesarse, documentarse, solicitar y conseguir el proyecto de ley. Claro. También tienen que ser proactivas. Es fundamental este tema de que la Federación Salvadoreña de Fútbol acepte la participación del INDES en este proceso, porque durante años se han resistido y han tenido sus voceros claramente identificados que siguen defendiendo la autonomía de la Federación de Fútbol. Ese discurso en un montón de países del mundo simple y sencillamente sirvió para cubrir a los corruptos, para cubrir a dirigentes que hacían de lobistas de televisoras, que hacían de lobistas de empresas de comercialización y mercadotecnia deportiva. Muchos de ellos están presos precisamente por esa corrupción disfrazada de autonomía. Así es que, si de verdad el presidente de la FIFA quiere impulsar una renovación, pues este es el camino precisamente. Decirle a todas sus afiliadas, sométanse a las leyes de su país y abran sus libros. Veremos. Digo, lástima que ya no sé si el presidente de la Federación de Fútbol se expresó luego de la reunión, pero hoy se me gustaría escucharlo hablar sobre un montón de cosas y sobre un montón de litigios que ha tenido con colegas nuestros, en un montón de casos en los que se han negado a dar información, todavía estamos pendientes de que el IAIP, por ejemplo, finalmente revele su sentencia. Ya no pueden seguir dilatando este asunto. El único que tenía un conflicto de interés, y él mismo lo reconoció en este asunto, ya no está en el IAIP, que era el presidente, quien por haber trabajado en un despacho, que le ha hecho algunos trabajos a la Federación de Fútbol, Fútbol se declaró inhábil para opinar sobre el asunto. Señores del IAIP, ya no pueden seguir dilatando el asunto. Tienen ustedes que pronunciarse, pero tienen que también saber leer los signos de los tiempos. Claro. Mira, el... Hoy más que... Buenísimo eso. Tú muy bien. Gracias, señor. El tema, no se vaya a confundir la afición con que estamos en contra de la residencial vía La Selecta. No, para nada. Tenemos la esperanza de que sean eficientes a la hora de que pueda servir para el deporte, para el fútbol en ese término. Eso es lo que... Nos queda solo la esperanza. Que las realidades nos han mostrado otro tipo de situaciones. Pero mira, todo lo que estamos en contra... Todo lo que es inversión, infraestructura, está muy bien. Genial. Comunidad para los atletas, siempre se ha exigido, se ha solicitado o se ha criticado. Eso está bien. Muy bien. No se vaya a tomar mal. Tenemos un verdad, Pamplinas. Vamos a acelerarlo porque tenemos todavía mucho contenido. También tenemos una invitada especial en el programa. Vamos a verdad o Pamplinas relacionada con, por supuesto, el tema de Infantino. Señor Rodrigo Arias, Infantino vino a darle su apoyo a la gestión de Carrillo, verdad, o Pamplinas. Pamplinas. Entonces, Infantino vino a, obviamente, inaugurar un proyecto financiado por la FIFA. Pero yo creo que después de la reunión con el presidente Líndice, el presidente de la República, Infantino se quiere pasar del lado de la transparencia. Y no estoy seguro que la federación esté del lado de la transparencia. Marcelo, ¿verdad? Pamplinas. Yo creo que, más bien, Infantino vino a validar su gestión aquí, frente a la Federación de Fútbol de El Salvador. Y después tuvo una reunión reveladora en casa presidencial. ¿Verdad Pamplinas? Pamplinas. Viene a buscar el voto, a revisar un poco qué se está haciendo en el tema de corrupción en países donde fue altísimo el problema. A investigar un poco. Vamos a ver si le toma el interés. Yo creo que toda visita es buena también porque al final es un ser humano que está atravesando el planeta fútbol y así como se tiene que reunir en escenarios como un estadio en Alemania o en España en una sala de juntas para arreglar el tema de la Liga de Campeones y de torneos que realmente generan los millones o billones de dólares a la entidad de la FIFA. Es importante también porque sensibiliza en algún momento y ojalá que se marque la explotación o la parte de globalización del fútbol y llevarlo y que los recursos puedan llegar a países como el nuestro. Pero bajo el principal problema que los países como el nuestro dejan mucho que desear porque le das la mano y llegan hasta el codo. Segunda afirmación, ¿verdad, Pamplinas? Señor Betancur, la reunión infantil con el gobierno son malas noticias para el Comité Ejecutivo, ¿verdad, Pamplinas? Verdad, porque con dos o tres tweets ya se mencionan ciertas cosas que la Federación siempre ha negado. Por ejemplo, yo creo que la Federación siempre ha negado que hayan problemas, que ellos siempre dicen que hay transparencia, que incluso sacan sus comunicados por redes sociales dando el informe final de ciertos viajes o de ciertos partidos y cosas por el estilo. Pero no hay una verdadera transparencia y creo que por eso es que son malas noticias en esa reunión que han tenido. Es decir, que Infantil no haya aceptado que sea necesario que venga una comisión a revisar irregularidades y ellos mismos dicen que no hay irregularidades. Allí ya hay una contradicción fuerte. Y además el carácter público de la visita, aceptado por ambas partes. Eugenio, ¿verdad, Pamplinas? Pamplinas. ¿No son malas noticias, José? Sí, son malas noticias para estas personas, pero es una gran noticia para nuestro país. Primero, porque el gobierno y a través del mandatario se preocupa por el fútbol. Primero. Segundo, que esa preocupación se trasladó también a una situación política que puede abrir un espacio para que llegue esa comisión que realmente investigue y que se genere un cambio estructural en el fútbol de nuestro país. El señor Bukele no estaba intercambiando una camiseta número 10 de Ronaldinho Gaucho, por ejemplo, o de Michel Platini. Estaba con Gianni Infantino. ¿Ya? Y ojalá que sea algo que está fuera de la cancha del fútbol, pero que logre incidir en el futuro para que cambiemos de una vez por todas. ¿Verdad, Pamplinas? Ojalá que sea verdad. Ojalá que sea verdad. Porque también hubo miembros de la federación que hace unas semanas, unos meses, hablaron de irregularidades, dijeron que iban a enviar cartas a FIFA y parece que no progresó. Entonces, me da la impresión que la FIFA, digo, la federación, logró apagar ese incendio interno y ahorita de estos pasillos no salen más quejas. Ojalá que los incendios que deberían provocar las irregularidades de las que se presumen... Se desaten. Se desaten. Muy bien. La última, ¿verdad, Pamplinas? Señor Calderón, la Festfood se equivocó al invertir en infraestructura, ¿verdad, Pamplinas? ¿Qué opina usted? Es que otra vez el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Porque puedes decir de qué sirve en el complejo de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol tener unas canchas que no sirven para nada e ir a dormir en un lugar más acogedor y con mayor comodidad. Las dos tienen que ser partes fundamentales en el trabajo del deportista del alto rendimiento. Las dos partes son vitales. No puedes estar una sin la otra porque entonces pones un parche aquí, pero el otro vuelves a meter el polvo debajo de la alfombra. ¿Rodrigo? No, no se equivocó. Siempre una inversión en infraestructura da un legado más allá de la administración actual, así que está bien. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pamplinas, porque siento que para mí es el primer paso. Pero después de esto también tiene que seguir mejores canchas, mejor abastecimiento de comida, mejor gimnasio, que es otro tema que casi no se habla y los jugadores se quejan mucho. Y un buen reglamento de uso de esas instalaciones. Bueno, en fin. Hasta acá llegamos con este tema. Al volver tendremos una invitada especial, noticias muy especiales de una de las marcas amigas del Gráfico TV. No le cambien.